¡Veamos qué pueden hacer! ¡Viene primero! ¡Un cucurucha de vainilla! ¡Es inútil! ¡Nunca podré hacer eso! ¡Llevaré este vagón de vuelta al patio! ¿Ya terminaste, Wimple? ¡No! ¡No voy a hacer la prueba, Pedro! ¡Todos se reerán de mí y quedaré como un tonto delante de Frostini! ¡Espera ahí, Widget! ¡No puedes rendirte en la primera encrucijada! ¡Manejar esa máquina es un arte! ¡Tienes que dominarlo! ¡Pero cómo! ¡Se uno con la máquina! ¡Eso es lo que hace el gran Frostini! ¿Frostini? ¿En serio? ¡Por supuesto! ¡Ahora enciéndela! ¡Encuentra el ritmo! ¡Eso es! ¿Puedes sentirlo? ¡Sí! ¡Ban, clan! ¡Ban, van! ¡Dale con todo lo que tengas! ¡Ban, clan! ¡Ban, van! ¡Ban, clan! ¡Ban, clan! ¡Ban, clan! ¡Ban, clan! ¡Ban, clan! ¡Ban, clan! ¡Ban, ban! ¡Ban, ban! ¡Ban, ban! ¡Sumaya! ¿Viste eso? ¡Sí! ¡Vamos, Wilson! ¡Demuéstranos esa magnífica máquina en acción! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ir al frente. No, no es justo. Pero estoy en un problema por tu culpa. Me sacas de mis rieles a veces. Ah, sí, pues tú me aprietas los tornillos. ¿Todo bien, jovencitos? Perfecto. Gracias. Maravilloso. Entonces sigo mi camino. Hasta luego. Adiós. Sí, nos vemos. Yo voy a ir primero. No voy yo. Eso se siente mejor. No esperes que te ayude con tu equivocación. Ahora estás solo. Muy bien. No necesito tu ayuda de todas maneras. Hood está listo para arrancar. Tú también estás lista para irse. ¡Vamos! Oye, oye. No sabía que querías cambiar de imagen, joven Chesnot. ¿Cómo? ¡Te has vuelto verde! ¿Ah? Bien por ti. ¿Qué? ¡Ví! ¡Estoy completamente verde! ¿Qué voy a hacer? Oh, no. Hood y Tooth deben haber cambiado los colores. No, solo Hood. Él no puede distinguir la diferencia entre el verde y el rojo. Bueno, hay trenes que no pueden, ¿sabes? ¿Qué quieres decir? El rojo es rojo y el verde es verde. Pero para algunos se ven iguales. Eso se llama daltonismo. ¡Oh, no! Me porté muy mal. He estado culpando a Hood por algo de lo que no tiene la culpa. Y yo estuve en muchas procesiones remolcando el carruaje de su abuelo. Claro, usted era solo un chiquillo entonces. Así que... Oh, oh, perdón. Debe ser una burbujita en mi tanque. Un momento. No soy yo. Vaya, no había escuchado ese sonido desde que trabajaba en el gran pueblo antiguo. ¡Deslizamiento de tierra! ¡Sujéctese fuerte, su majestad! ¿Qué es eso? Es un lagarto crestado. ¡Tragnífico! Conoces todos los animales, ¿verdad? Sí, los conozco a todos. Su majestad quedará realmente impresionado. Ah, eso espero. Perdona la interrupción, pero tengo malas noticias. El carruaje real está atrapado por un deslizamiento de tierra. Todos están a salvo. Pero me temo que el rey no podrá hacer la visita. Oh, no. Lo siento, Mtambo. Tu paseo era digno de un rey. No se preocupe, su majestad. La ayuda está en camino. No teman, Supertren está aquí. ¡Oh, qué le dije! ¡Saludos, ciudadanos! Es decir, saludo, su majestad. Eh, con permiso. Fantástico trabajo, Supertren. Gracias. Forma parte de mi trabajo. Mejor lo llevo a casa, su majestad. Me temo que ya es demasiado tarde para el paseo. Ah, espere. Permítame, su majestad. Yo podría llevarlo. Hola, fábrica tormentas. Fábrica tormentas activo. Hola, Dambar. ¡Sí! Uy, perfecto. Fabrica tormentas. Tormenta completa, por favor. Lo más fuerte que puedas. Nivel... Eh... 300. Prepárense. ¡Yogo! ¡Yogo! Fábrica tormentas, detente. Comando no comprendido. ¡Detente, por favor! ¡Apaga! ¡Para! ¡Auxilio! ¡No puedo! ¡Demasiado fuerte! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cierra los portones! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Pónganse a cubierto! ¡El fábrica tormentas está fuera de control! ¡Oh! ¡Yo sabía que esa cosa no era segura! ¡Vayan a los depósitos de locomotoras! ¡Tengo que apagar el fábrica tormentas! ¡Pero no soy lo suficientemente fuerte! ¡Esperen! ¡Christian y Harry son fuertes! ¡Si nos juntáramos todos, podríamos luchar contra la tormenta! ¡El viento está más fuerte! ¡Munco raro está pasando! ¡Mejor encontramos a Wilson rápido! ¡Oh, no! ¡Ahora nunca me oirán! ¡Wilson! ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? ¡El fábrica tormentas se está volviendo loco! ¡Necesa bien! ¡Pero solo si dejas de mandonearme! ¡Trato hecho! ¡Oye, Coco! ¡Yo sé cómo puedes deshacerte de todo ese papel! ¡Aspíralo con el soplador de hojas! ¡Fantástica idea! ¡Gracias, Wilson! ¡Hacemos un gran equipo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Miren todas estas hojas! ¡Ordena Deepulcro! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Tendré que venir más tarde y soplarlas! ¡Irvin, Gabi! ¡Funciona! Coco, ¿Irvin quiere saber si has hecho espacio para la nueva entrega? ¡Mucho espacio! ¡Oh, sí! ¡Wilson me está ayudando! ¡Maravilloso! ¡Se lo diré! ¡Gracias, Christian! ¡Bien! ¡Bien, Wilson! ¿Por qué no pones el material en el foso para su clasificación? ¿Puedo? ¡Perfecto! Volcando, volcando, volcando... ¡Ja, ja! ¡Suenas igual a Irvin! ¡Irvin, Gabi! Partiendo ahora. ¿Todo bien? ¡Relájate, Irvin! ¡Estás segura de que todo está bien! ¡Volcando, volcando, volcando! ¡Cuidado, Wilson! ¡No hay más espacio! ¡Lo esparzas por todas partes! ¡Oh, no, 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 no! ¡Coco! ¡Ordenado y pulcro, como me gusta! ¿Lo ves? Te dije que nos divertiríamos. Ahora hacia atrás, Wilson. ¿Atrás? ¿Estás segura? Bueno, supongo que tú puedes ver mejor que yo. ¡Aquí vamos! ¡Wilson! ¡Oh, no! ¿Alguna señal de Hodge? Estoy muy preocupado por él. No, Eddy, lo siento. Pero estoy segura de que está bien. Eso se siente mejor. ¿Ah? ¡No, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡No quiero bajar! ¡Oh, ahora nunca lo conseguiré! ¡Gracias! ¿Puede alguien quitarme esto de la boca? ¿Es un pájaro? ¿Es un bote? ¡No! ¡Es... ¡Es... ¡Hush! ¡Mira lo que trajo el viento! ¡Ay! ¡Traje los ganchos! ¡Oh, amigo! ¡Humos! 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 ¡Huele a humo! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Kristen está en problemas! ¡Y Kali no está aquí! ¡Oh! ¿Cómo le voy a avisar? ¡Auxilio! 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 ¡Incendio! 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 Christian se incendió y no hay nadie aquí para salvarlo. Mejor se lo digo a B. Tengo que hacerlo. Soy el único que puede ayudar. ¡Vamos, Bruno! ¡Sé valiente! No te preocupes, Christian. La ayuda está en camino. ¡Auxilio! ¡Me estoy quemando! ¿Me oyeron? ¡Que alguien me ayude! ¡Me estoy quemando! ¡Auxilio! Bruno El Salvador al rescate. ¡Bruno! ¡Me estoy quemando! ¡Auxilio! ¡Suelta el vagón, Christian! ¡Yo lo tengo! ¡Gracias, Bruno! ¡Eres un héroe! Los frenos se atoraron en ese vagón y yo no podía parar. Bueno, estás a salvo ahora. Me contenta haber podido ayudar, Christian. Aprendices, estoy orgullosa de otorgarles sus insignias de rescate. ¡Hola, Juju! Y hay un insignia especial para Bruno. Es una insignia de valentía por haberme salvado hoy. ¡Oh, qué tren tan valiente! ¡Con calma! ¡Oh, bien hecho, Bruno! ¡Excelente trabajo! ¡Hola! ¿Crees que ya puedes manejarlo, Wilson? Sí, no hay problema. Así se habla. Entonces, adelante. ¡Pan comido! Todo enganchado. ¡Eso es, joven tren! ¿Qué fue lo que dijo Harry? ¡Oh, sí! ¡Sube la velocidad! ¡A rodar por las vías! ¡No tan rápido, Wilson! ¡Está bien, Dunbar! ¡Yo sé qué hacer! ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Oh, cielo! ¡Oh, cielo! ¡Tren de rescate pasando! ¡Chu, chu! Siéntelo de tu vagón, Kali. Te llevaré al taller de reparaciones para que te revisen. Estoy bien, Kali. Más vale prevenir que lamentar. Vamos, Wilson. ¡Oh, cielos! Aquí vamos. Así que no estabas listo del todo para la vía enlazada, ¿eh? Yo creía que lo estaba. Parecía tan fácil. Así que fui engreído. Las cosas son más difíciles de lo que parecen. Hace falta concentración para ir hacia atrás alrededor de un lazo. Sí, pero es muy difícil cuando no puedes ver a dónde vas. Te diré algo, Wilson. Creo que sé cómo puedes dominar esa vía enlazada y recuperar tu confianza. ¿De veras? Ay, chispas. Te has cansado demasiado. Descansa mientras el enfermero Wilson encuentra cómo mejorarte. Bien. Enfermero David, ¿qué hace mejorar a las personas que pierden la voz? Una bebida caliente como miel con limón puede ser de gran ayuda. ¿Miel? ¡Eso es pegajoso! Pero es bueno para la garganta porque es caliente y calma el dolor. ¡Oh! ¿Podríamos probar eso con Dambar? Podría oxidarlo. Tiene que ser algo calmante para trenes. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Pedro, ¿podrías calentar un poco de aceite para mí, por favor? No me digas las cosas que hago para estos trenes jóvenes. Eso debe calmarlo. Gracias, Pedro. Adiós. ¡Dambar, despierta! ¡Oh, no! ¡Abre grande, Dambar! Es solo aceite caliente y calmante. No, gracias. Vamos, Dambar, pruébalo. ¿Y después me dejarás tranquilo? Sí, te lo prometo. ¿Qué te pareció? Horrible. Lo lamento, Dambar. Pensé que te ayudaría. ¡Ah, gracias! Pero no funcionó para nada. ¡Puedes hablar! Oh, algo debe haberse atascado allá arriba y el aceite caliente lo liberó. ¡Eso es fantástico! ¡Oh, gracias, Will! Por supuesto, Harry. Lo correcto sería sacar a uno de tu equipo para emparejar. Sí, supongo que eso sería más justo. No. ¡Oh, esto es un desastre! ¡Perderemos! ¡Oh, no! ¡No puedo defraudar a mi equipo de vapor! Capitanes de equipo, por favor, salúdense uniendo acopladores. ¿Harry? Spidding. Que gane el mejor equipo. Estoy seguro de que lo haremos. Tomen sus lugares. La batalla de los trenes está a punto de comenzar. ¡Vamos, equipo a vapor! Buena suerte, equipo de Harry. En sus rieles, listos y... ¡comiencen! Así es, equipo de Harry, con fuerza. ¡Uno, dos, tres! Eso hago, eso hago. ¡Vamos, vamos! Un poco más. ¡Vamos, equipo a vapor! ¡Usen las ruedas! Sí. Respiren. Respiren. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo de Harry! ¡Llegó el auxilio! ¡Vamos, equipo! ¡No sirve de nada, Speedy! ¡Vamos, equipo, Speedy! Ustedes lo pueden hacer adentro y afuera. ¡Adentro y afuera! ¡Así es! ¡Continúe! ¡Vamos, equipo! ¡No! ¡No se rindan! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué les he enseñado? Speedy, felicitaciones. Tu equipo ganó, y eso sí. Ahora, ¿qué te gustaría? ¡Más mariposas! Las mariposas son insectos. ¿No es así? Supongo. Hola, Harrison. Oh, espejito, espejito en tu vagón. ¿Quién es el tren más apuesto sin objeción? Oh, lástima. ¡Terminado! ¡Yipi! Ahora yo te pintaré. ¡Trentástico! Hazme lucir como... ¡Una estrella de cine! ¡Como tú digas! ¡Cierra los ojos! ¿Qué es ese olor? ¡Soy yo! ¡Listo! ¡Gracias! Vayamos a enseñarles a todos. ¡Caracoles! ¿No lucimos trintásticas? Mmm, sí. Ojalá pudiera verme. ¡Oh, sí puedes! Yo sé dónde hay un espejo. Cierren los ojos. Van a recibir toda una sorpresa. Bien, ya pueden abrirlos. ¡Ah! ¡Dije una estrella de cine! ¡Tú me dibujaste una barba! No dijiste cuál estrella de cine. De todas formas, mira lo que me hiciste tú. De hecho, es bastante cómico, ¿saben? Ambas hicieron lo mismo. Ambas somos iguales de malos. Sí. Lo siento, Fefi. Sé que no fue agradable. No veo nada. Nunca encontraré la casa del Dr. Dos. ¡Bruno! ¡Despierta! ¡Me acordé! Morgan dijo que Coco no debió usar sus luces demasiado porque él tiene que cambiar el bombillo. Oh, oh. Está de guardia, así que su luz estará encendida toda la noche. ¡Rápido! Mejor vamos a ver si está bien. ¿Qué voy a hacer, señor búho? Un momento. Los animales nocturnos usan sus sentidos para orientarse en la oscuridad. Huele a flores. Doblar a la izquierda, donde están las flores silvestres. Puedo oír el arroyo y sentir el puente que lleva a la colina. Hay luz allá arriba. Es la casa del Dr. Goblin. Lo logré, señor búho. ¡Chu-chu! Coco, me acordé. Morgan dijo que hay que cambiar tu bombillo. Demasiado tarde. Pero aún así me encontró. ¿Por qué no les cuentas de tu aventura nocturna, Coco, mientras me encargo de nuestro parto tan especial? ¡Es un bebé precioso! ¡Una hembrita! ¿Puedo hacerlo? Sí, por favor. ¡Qué bebé tan grande! ¡Sí, lo es! Gracias por estar de guardia, Coco. No hay problema. ¿Qué fue eso? ¡Es un dragón! ¿Un... ¿Dragón? ¿Cefi, estás bien? ¡Cefi se quedó parada! ¡No se mueve! Rápido, Bruno. Tú no le tienes miedo a nada. Tienes que ir a ayudarla. Bueno, yo... Yo voy a entrar. Es... ¡I... ¡Inmenso! ¡Auxilio! 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 ¿Bruno? ¡Cefi confía en mí. ¡Ya voy, Cefi! ¡Bruno el valiente va en camino! No me gusta. ¡El dragón se ríe de Bruno! Tengo que admitir que les tengo miedo a algunas cosas, pero no a este dragón. ¡Una rana! ¿Estás bien, Sefi? Sí, estoy bien. Gracias por venir a salvarme. De todas formas, fuiste muy valiente, aunque fuera solo una rana. ¿Pero qué fue ese rugido? El túnel produce un eco fantástico. A veces las cosas parecen alarmantes, pero hay una buena explicación. Ya veo lo que quieres decir, Bruno. Son solo Mtambo y Vicky. Creo que ellos también están buscando a nuestro dragón. ¡Oh! ¡Encontraron a nuestra rana perdida! ¡Oh, es tan linda! ¡Casi llegamos! ¡Eso es hielo! ¡Asombroso! ¡Magnífico! ¡Belísimo! ¡Como un palacio de hielo! ¡Basta de tonterías! ¡Basta de tonterías! ¡Vamos a trabajar! Primero cortas... Primero cortas... ...y después levantas. ¿Entendiste? ¡Sí, ya veo! Y fíjate por dónde cortas, o si no... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Todo el techo se vendrá abajo! Diez semáforos parados... ...parados en la... No podrás. Al menos te estoy tratando. ¿Qué estás haciendo tú? Estoy pensando. Pensando, pensando, siempre pensando. Estamos condenados y atrapados. Nunca seremos hallados. Nos celaremos y luego... ...nos oxidaremos. Hablando, hablando, siempre hablando. Tu vapor... ...derrite el hielo. Y yo pensé que tú eras el que estaba lleno de aire caliente. ¡Retrocede! ¿Eres tú? Sí le perteneces a alguien. Es una niña. Está tratando de encontrarte. Yo quería quedarme contigo. Podría fingir que nunca vi esto. ¿Coco? ¿Todo bien? Oh, sí. Bien, Eddy. Oye, ¿quieres que recicle esto? Gracias. Eddy, espera. ¿Qué pasa, Coco? Creo que es mejor que mires la última página. Es Zumi. Sí. Hay una niña que quiere a Zumi, aún más que yo. Lo lamento, Coco. Sé que le has tomado mucho cariño. Sí, pero no me pertenece. Vamos, amiguito. Te llevaré a casa. ¿Sabes qué, Coco? Estoy muy orgulloso de ti. ¡Zip! Oh, te he extrañado tanto. Un millón de gracias por traerlo a casa. ¿Dónde lo encontraste? Estaba en el parque detrás de la estación. ¡Uy, diablillo! Te hemos estado buscando por todas partes. Me llamo Jenny. Gusto en conocerte, Jenny. Soy Coco. Bien, gracias por cuidarlo, Coco. Es bastante travieso, ¿no te parece? Sí. Me era difícil entrenar y cuidar de él. No sabía cuánto trabajo da cuidar una mascota. Bueno, mejor me voy. Adiós, Jenny. Adiós, Zip. Adiós, Zip. ¿Coco? ¿Sí? Puedes venir a visitar a Zip cuando quieras. ¿De veras? ¡Por supuesto! ¡Frentástico! Chaggington. Chuku, 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 chaggington. Chaggington. Chuku, chuku, chuku. Chuku, chuku, chuku. Chum, 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 chum. Chuku, 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 chaggington. Chaggington. ¡Frenta chuku, chuku!